¡Hola chicas! Espero se encuentren bien. El día de hoy les voy a traer un maquillaje así completísimo desde cero. Es un maquillaje para fiesta, para un evento especial, porque sí, el maquillaje es bastante cargado en los ojos. Estoy utilizando glitter y bueno, como les digo, es un maquillaje que va a empezar desde cero, pero voy a dividir el video en dos partes porque no quiero hacerles el video muy largo. Así que la primera parte será de perfilado de rostro y correcciones y la segunda sería el maquillaje de ojos. Espero que les guste esta propuesta que yo les traigo. A mí me gustó mucho el maquillaje de ojos, así que espero que les sirva, que les sea útil este video y el segundo que subiré. Gracias por su tiempo a todas, por verme, por suscribirse, por recomendarme. Gracias a las nuevas suscriptoras también. Bueno chicas, entonces ya tengo yo mi rostro limpio e hidratado, así que como este es un maquillaje que va a ser para una fiesta, un evento así muy especial y vamos a querer que nuestro maquillaje dure las horas que tenga que durar, es bien importante que apliques un primer de rostro, así que en esta ocasión estaré aplicando este vestir y color, que ahí lo pueden ver. De todas formas, todos los datos de los productos los voy a dejar en la cajita de información para que pasen y los chequeen. Ahora sí voy a aplicarlo principalmente en las zonas que yo tengo grasas, donde normalmente me sale bastante brillo. Voy a estar aplicando esta BB Cream de Garnier para unificar mi piel, para dejar un aspecto muy liso. Voy a estar usando esta esponjita de cala que me va a dejar un acabado bien natural. Y no te preocupes si tu base de maquillaje o en este caso la BB Cream no te va a cubrir mucho, porque después para eso vamos a hacer correcciones y con el corrector pues vamos a cubrir esas zonas que nos alcanzaron a cubrir con la base o BB Cream. Así que puse un poco en mi dorso de mi mano y voy a aplicar aquí en algunos puntos. Ahora sí vamos a difuminar muy bien. Y en esta ocasión voy a estar aplicando esta paletita de Dara Paris, que es esta. Voy a estar aplicando este tono para mi ojera y el último, que es este, para mi piel. Voy a tomar con una brocha de cerdas sintéticas y voy a corregir mi ojera. En un triángulo voy a ir bajando. Voy a tomar este corrector que es más oscuro. Este lo voy a aplicar aquí en las aletas de mi nariz y también aquí. También con este voy a cubrir estos dos granitos que tengo. Si lo prefieres puedes aplicar un corrector verde antes. Ahora para dar forma a mi rostro y hacerlo más delgado, que sería perfilar, vamos a necesitar un corrector oscuro, que en este caso voy a utilizar este tono de chocolate de Bisú, bastante oscuro, pero le queda cualquier piel. La mía es clara, pero le queda cualquier tono. Ya para terminar con la nariz voy a aplicar un poco del corrector claro que utilicé en mi ojera. Voy a aplicarlo aquí en la zona que sería del tabique, en la parte que quiero resaltar. Así como en una línea y a toquecitos. Y ahora vamos con los pómulos. Lo que haré es aplicar directamente de la barra, haciendo toquecitos, donde se marca este huesito, ahí en toda esta zona. Y esto lo voy a difuminar con esta zona de la esponja. Voy a aplicar en esta zona, en caso de que tú tengas un poquito de papada. Te va a ayudar a disimular esta zona y a marcar más el rostro, traerlo como que más al frente. Voy a difuminarlo bien. Bueno, pues ya hemos acabado con las correcciones. Ahorita lo que falta sería sellarlas muy bien. Y yo te recomiendo que utilices dos polvos. Uno más claro o un traslúcido, para la zona de la ojera, donde hemos puesto un corrector más claro. Y uno del tono de tu piel o más oscuro, para enfatizar esta zona que es más oscura. Para mi ojera estoy utilizando este de Ciricolor, que es un polvo traslúcido en HD, que es buenísimo también. Funciona muy bien para fotografías. Lo que hago es tomar un poco del botecito y lo aplico a toquecitos sobre la zona, que aplique un corrector más claro también aquí en el párpado. Y para el resto de mi rostro voy a estar utilizando uno de Bisul, que es en el tono 09. Bueno, entonces ahora yo voy a estar aplicando este rubor, que es un tono bien bonito, es muy natural. Y también este iluminador. Y bueno, así estarían todas las correcciones. Esta sería como la rutina que yo utilizo para hacer correcciones en mi rostro. Y bueno, espero que les guste, que les sirvan esos tips, esos trucos. Así que esto es todo por hoy. Recuerda que todo esto es práctica, práctica. Muchas veces a la primera vez no nos va a salir bien la nariz o el contorno. Pero vamos a ir practicando y vamos a perfeccionarnos. Así que recuerda que si quieres ver la segunda parte del video, que sería el maquillaje, pues voy a dejar el link. Aunque es el video del maquillaje, lo voy a subir después. Pero va a estar en dos partes este video. No olvides estar muy pendiente de mis videos. Y nos vemos en otro video. Bye.